En Navalvillar de Pelas, Pimporro de Tai. Bueno, familia, de martes en Pimporro de Tai, en la calle Luis Chamizo número 12 de Navalvillar de Pelas, mañana miércoles, loco, y ya tenemos aquí el primer cochecito que nos ha venido. Os lo vamos a enseñar para que veáis clientes que nos trajo el otro día la Peugeot Partner, que desmontamos entera, clientes que ya vino recién abierto al lavadero y le limpiamos el Forcuga. Forcuga, limpieza integral, lavado en un foo. Bueno, en el exterior pues ya veis la suciedad que tiene, lo negro que está. Bueno, y las llantas, cómo están. Mirad las llantas. Mirad. Acordaros de este vídeo de cómo están las llantas de Ferodo. Mirad, las pinzas. De, bueno, o... Están sucias. Mirad. Carrocería sucia, llena de mosquitos, del viaje y demás. Me ha dicho que le levante el capó. Esto aquí debajo tiene. Y bueno. Abrimos coche. Y vamos a enseñar cómo está el interior. Las limpiezas integrales, igual que las básicas, se empiezan por aquí. Por la pisada. Mirad, todo esto hay que limpiar. Mirad, todo esto. Suciedad. Bueno, imitación a las alfombras que vendemos nosotros. Pero bueno. No llegan a ser los 3 centímetros que vendemos nosotros. Pero bueno. Suciedad que tiene por todos lados. Suciedad. Cuero brilloso. Ya veis que cuando el cuero brilla, malo. Bueno. Conductos de aire, todo, mira. Cliente habitual de Pimporro de Tai. Procuramos dentro de los coches ponerle la pegatina. Nos vamos atrás. Igual. Suciedad. Y sí es verdad que no nos compró las alfombras, pero sí nos pilló el maletero. A ver, ¿dónde está aquí? Aquí. Protector de maletero que le vendimos. Y mirad. Buenas, familia. Coche que tenemos de miércoles loco. Forcuga. Así que comenzamos. Atentos a las redes sociales, fotitos y vídeos de cómo están las llantas y demás. Vamos al lío.